Pues hemos hecho una exposición de la experiencia nuestra de coordinación con la policía en el proyecto de seguridad ciudadana de Bogotá que ha sido muy exitoso y creemos que va a ser muy útil para todo el país que se replica la experiencia nuestra. Nuestra meta es disminuir el número de homicidios a un dígito. Estamos seguros de que lo vamos a llevar a cabo. Sí, plan cuadrantes, desarme, control de licores, etc. Son muchas medidas.